Nos encontramos en la ciudad de Pucalpa, en el distrito de Manantay, llegando con más ayudas que remite el coronel Juan Silva Bojanegra, la señora Kimberley Honza. Vamos a visitar a una persona que está en una pobreza, como se puede ver. Ellos han tenido que mudarse a un lugar que está inundándose para estar acá hasta que bajara el agua. Le agradezco al coronel Juan Silva, a la mamá Kimberley, por el apoyo que me están dando, porque mi casita se ha indunado. He venido acá, una vecina me ha dado un espacio para estar ahí hasta que pase, hasta que seque el agua, por eso esté así. Y le agradezco el apoyo que me está dando. Tengo un recién nacido también y le agradezco a Dios, porque es una bendición que ellos me estén apoyando. Le agradezco al coronel y a la señora Kimberley.